¿Qué tal? Buenas noches. Ha terminado la fecha 4 de Liga Águila para América de Cali. Jugó en condición de local en el Pascual Guerrero. Ha ganado bien a Patriotas que venía precedido de victorias consecutivas ante Santa Fe en Bogotá y ante Nacional. Y veníamos presagiando un partido complicado. Y evidentemente fue complicado en los primeros minutos. Un partido donde América no atinaba a hacer algo importante. Se hacía complicado, de mucho peloteo en mitad, de mucho roce, de mucha fricción. Y ni uno ni otro superaban el nivel del antagonista, en este caso América o Patriotas. Poca exigencia del primer tiempo de gol. Una par de aproximaciones del equipo de Patriotas sin mayor inminencia. Pero el partido se liquidó. Y el primer gol de América llega en una acción de Borja. Quiero hacer un capítulo aparte en el tema de Borja. Borja me dice que es un jugador complicado, que difícil, que comanda grupos. En el tema de premios algo me han dicho. Pero más allá de eso, yo creo que ese jugador no niega una gota de sudor en todo el partido. Al César, lo que es del César. Y ese tipo es un profesional del fútbol. En cada partido, por más que puedan decir lo que quieran, es figura. Hoy ha sido figura, como lo fue en partidos pasados. Le podrían traer al que quiera. A Dajo, a Carmelo, Valencia, al uno, al otro. Al que quieran ponerle. Y Borja deberá ser titular por su condición. Porque tiene fuerza, descongestiona zonas y deja en posición de gol a sus compañeros. Hoy se marcó un gol aprovechando justamente su virtud, su fortaleza. Marcó el primero América con Borja. En la segunda parte de América, nuevamente riposta. Hay tres opciones más de gol. En la segunda aparece Micolta. A través de una pelota de cobro de Angulo, que también fue figura de partido. Suelta la que dio en dos ocasiones. Y en el remate, Micolta la deposita en el fondo del cordel para América asegurar su partido. Terminó América. Después recostando un poco. Más por orden que por otra cosa. Que cansancio. No, ni me faltaba. Le dio la pelota a Patriotas. Que se aproximó un par de veces. Y esas dos veces, en otro cápite que hago, la actuación de Carlos Bejarano. También se ha criticado, pero anda en un estupendo nivel Carlos Bejarano. También anda callando bocas de tanta crítica recibida. Ganó bien América. Acumuló siete puntos. Y tiene un partido pendiente. Y hoy es cuarto de la Liga de Águila. Buenas noches.